Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Identity 5 Y bueno, tengo dos invitados especiales, que es Winnie y 1111 Que bueno, son canales amigos que vienen a colaborar conmigo y obviamente yo con ellos ¿Quieren mandar un saludito? Bueno, obviamente Winnie no puede, pero en fin Adelante Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este gameplay, espero que salga muy bien Y manquemos un poco para que las ganemos Todo es una oportunidad súper ridícula y pues vais a rir de nuestra paleta Exactamente, así que chicos, si manquemos ya saben por qué fue Ok, ¿no? Tenía el lag, tenía el lag Exacto, es el lag Vamos a usar el cowboy esta vez Y pues yo no lo he escuchado muy bien, pero hoy teniendo el play va a ser averigativo, así que vamos a vertical Oh, all life is bigger, is bigger than you, you are not Maravillosa jugada Bah, eso me parece mejor, ok, no No, invente, es una geisha y con lo peor de casa, también me pasa un trabajo Lamento decirles que yo ya no voy a haber tirado en algunos momentos, así que pues ya Por dos Prepárense para Hablando de Winnie Winnie ya tiene la cazadora No, no, de hecho no Es que es por ser cieguita Ok, espérame, voy de regreso Voy a tratar de acercarme lo más que pueda Bueno, la vas a sentar amiga No, está aquí afuera Sí, yo también pensé lo mismo Bueno, ya voy para allá, ya casi llego Sí, ya casi estoy llegando Ah, ok Entonces voy a regreso de nuevo Ya que yo estoy acá por Por la alfombra, la que está hacia la derecha Sí, la de puerta principal Vete a Winnie Y ahí ya tenemos a Winnie liderada Ah, pues lo ha visto la geisha Que la quiere llevar sin campear Creo que ya viene para acá Y eso es bueno, porque Dejan el nombre de todos los cazadores Que no hay que campear Que buen servicio No sé si es bueno para mí Porque yo estoy en la voz de aquí Ok, ya estoy curando a Winnie Ya acabo esta máquina Y creo que el circo la está para llevar Ok Ok, ya se ha ido aquí en el bus Voy a romper aquí las paredes Porque ocupo la avenida para acá Ok El que va a ocupar voy a hacer ya Oh my god Ok Uy, que buena rushada Dos máquinas No hubiera ya empezado más Pero bueno Ya estoy en el cementerio Ok, sigo decodificando Winnie también Siguiendo en esa zona, ¿verdad? Sí, aquí andamos Ah, ok 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 No, ahí está caigo por ahí a tu lado Pero ahí se te pide de la clase ¡No! Voy para allá No, es que... No, es que contraria no se puedo No creo, pero... Bueno, tengo tres portales Así que... Ok Esto es muy raro Yo no campeo No, 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 yo no campeo Aquí está el tira Sí Ya llegué Ya crucé todo el mapa Así que ya ni modo ¡Más tarde! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No tengo yata ahí, eh. ¿Puedes bailar? Yo lo ocupé. Yo lo ocupé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes un portal ahí? ¡No! ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está a punto de terminarle? Espero que ya... ¡Ah! ¡Ah, te pegó! Pero no me voy a morir si me pega, pero... ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ah! ¡No, te pegó! ¡Noooo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Lo que más me cuesta! ¡Pero alguien va a venir para mí, creo! ¡No! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Viene por mí! ¿Era qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¿Qué? ¡Esperame! ¿A ver si te alejas? Y voy por aquí... ¡Alguien viene para acá! ¡Viene Winnie, creo! ¿Encrabas? ¡Sí! ¡Viene Winnie! ¡Sí! ¡Viene Winnie! ¡Esa cieguita se va a arriesgar! ¡Esa cieguita se va a arriesgar! Bueno, ¿y cuándo voy a hacer el lazo? ¡No sé! ¡Ah, thank you! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La puerta... Yo creo que nos vamos hacia este lado, porque... ¡Aquí va, vale! ¡Hacia esta de este lado! ¿No puede ser? ¡Sí! ¡Sí! Ahora de la izquierda, yo pienso que... ¡Ay! Que me dice que tanto abrieron la otra, ¿no? Sí, es la más segura. Es la más segura. Pues yo pienso que Winnie se quiere suicidar. ¡Esto no era parte del trato! No, no... Creo. Creo. Déjame ir abriendo esa puerta. ¿Abrir esa puerta? No, ábrela tú, y yo voy a tratar de abrir un puerto. Sí, al tratar de abrir un puerto. Sír, ábrelo, 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 ábrelo. ¡Abre, ábrelo, ábrelo! ¡Sír, ábrelo! ¡Bien, ya lo abrió el CIR! Ya está, ya está la puerta ya está. Esta puerta ya está abierta. Si quieres, cúrame, a ver si puedo ir por ella. Sí, acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo le hago? Vamos... Va a venir para acá. De hecho va para... ¿Puedes salvar quizás? No, yo creo que no llegamos por ahí. No creo que llegues. ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre! No, 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 no. No, 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 no. Es que no nos dejaba. O sea no había otra opción. Lo siento Wina, no nos vayas a matar. No había forma. De hecho Coincidencia O destino Ah, entonces se saldrá lo tuyo Ah, pues estás conmigo Quedamos los tres juntos Y esa doctor Banana ya fue Ok, no A la doctora Sí, a Bananitas A la doctora Bananas Ok, no Bueno, sí, la señora Bananas Doctora Bananas No sé cómo le llamemos Pero es algo de Bananas Es una araña, ¿eh? Desde eso te digo para que Uy, no ¿Tú has otro día que te estaba llamando Correción? Ok Andan afuera de Apicel Listo Ya voy a acabar esta máquina Acaso habrá algún dentro de la cual rescate a todos mis compañeros Oh Debe de ver, debe de ver Muchos veces si se puede Otros no Depende Yo siempre voy a rescatar Yo siempre voy a rescatar De hecho Ya me acostumbra Es lo más triste Ok, Winnie ya terminó también su máquina Yo ya voy a acabar casi la mía Entonces ya solo quedaría Dolce y la doctora Se lo está haciendo muy bien Que no la tumba Hablamos demasiado pronto Vamos a decir No hay palabras La verdad no me habíamos dicho nada Ok, no No, la verdad ya no Tengo que Tengo que Cegarme Y decir No decir esas cosas Porque Creo que digo Yo en un gameplay A Sopra De Marrales O que Hazme Correción Ok Estoy cerca de la doctora Pero la Estaba 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 Pero Corre La No Ya la Tu Puedes Calarla Si Pero Pues Va Corre Corre Ni siquiera Se va De Miedo Que Si Va Al Otro Lado Ah Espérate 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 Ok Winnie Está Sin Ya Di Otra Vez El Changazo Digo Digo Ya Cayo A eso Se le llama Estrategia Ahí está Corre 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 Bien No Ya Valió La Regó Aquí No sé Por qué No Saltó La Puedo Intentar Yo Yo Que Calculó Que No Iba Llegar No Llegar Bueno Ya Voy Casi Con Media Máquina Va Winnie Creo Sí Aquí Está Escondido A ver A ver Qué Paso Sí Bueno Pues Yo Creo Que Ya Esta Sí La Última Ya Tengo Poquita Batería Aparte Y Ahí Tiene Un Represorio Sí Todos Yo Creo Que Ganar Ya Mínimo Sí Porque Pues No Como Que Nos Tuvimos Un Pérdida Sí Pero Quiero Recuerden Porque Yo En mi Canal Tengo Una Sección Que Se Llama El Escuadrón Silvina Un De Escuario Es Es Otras Partidas Donde Nos Paso Y Acento Bien Pensado Woody Estoy Buscándolo Como Loca Si Me muero En plena De grabación Ya sabes Por qué Fue No 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 Lo spend O No Ok Ok Ya Llegué El payaso oil Que Y Nos va A llevar El payaso Por favor Que No Ya No 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 T GS The Bur Evet Oh Llegué Como Estamos En el Es que ya nos va a llevar el payaso ¿Es un gang keeper? Ok Esperemos si la diosa de la princess proteja a mi querida Winnie y no la paseo Solo me queda hacer una cosa en un momento así Ah, ya lo vi Están por el puente Si, si por allá andame No sé si eres de quien ande, nada más vi que andaba por allá Es que Se me trabó un segundo la pantalla Y me dio un lagazo Y obviamente me equivoqué No di la decodificación y vi la asombra Me vayas a abandonar por favor Y me dejes un poquito y no Ah, Rosy me agrada este chico Ah, por lo menos quiero terminar esto Buscame cargador Ah, jaja Te lo busco 16% No es que mete presión No es que mete presión No es que mete presión Pero necesito ganar sí o sí Porque si no me muero y adiós Ya me muero y adiós No, ya no otra más No, ya Ya no llego Ya no llego Ya no llego No, sí Ah, eso me necesito Bueno Al menos este Game Keeper se va a portar buena onda Y más porque tengo muy poquita batería Poquita batería Por el este canal si me comprende Ok, 16% Seguimos durando Ok, ok, ok Ay, sorry, 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 sorry Ya no te explico Lo siento Sorry, ya te exhibí Que le siga bailando por favor ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Yo me fui ¿Qué jugada fue esa? ¿A dónde? Ok Ya te llevo al macho perezo Está bueno Ah, está bueno Ah, sí, sí Ok, no Jajaja ¿Dónde está? Es que si lo puede hacer, o sea No 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 tengo el bailecito chino de Kowa No, pues ni yo menos Uy, la sacó Qué feo No 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 Le sacó S índido No Bueno chicos Pero si aún no tengo exactamente Otra vez 16% chicas se va a bajar a 15% así que anda sacala yo no puedo sacar al boberto pero tu se puedes sacarla salvate yo traigo al poderoso eso tuvo que doler ahi esta el poderoso ah que linda emote tiene me haces algo y te disparo eh te digo no una vez tengo un arma y no dudo en usarla amigo nada 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 si si no les pega esperaba el madrazo pero viste que no se lo di asi que no amigo no pobrecito no 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 se pegaron jajaja 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 bueno no me puedo quejar por lo menos esta partida no nos fue tan mal se compadecieron de nosotros jajajaja 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 no 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 ¡Suscríbete al canal!